El otrora partidazo que gobernó a México durante prácticamente 72 años demostró en las pasadas elecciones que visita los sótanos. Mientras que Morena y El Pan discuten el tamaño de sus triunfos o descalabros, el PRI se ha conformado con decir que los resultados son el piso desde donde se reconstruirá. Más allá de cualquier filia o fobia partidista, esta discusión se vuelve relevante si consideramos que lo más sano para un régimen es la pluralidad. Para llegar a este momento fueron necesarias décadas de lucha y exigencias, pero también de oposición firme y organizada. El PRI en estos momentos dista mucho de ser esa opción. Las pugnas internas, así como la desatención de sus candidatos y el abandono territorial, lo han aurillado a ser más que un partido, una franquicia electoral. Se perdieron el 80% de los cargos disputados. Su reto es mayúsculo en la antesala de la renovación de la dirigencia. Reorganizarse, reordenarse, mirar más allá de las elecciones del 2021, dejar de vulnerar su estabilidad modificando convenientemente documentos básicos cada tres años, construir una oferta política verdadera, pregonar con el ejemplo y dejar de atender la coyuntura de los intereses de quienes durante muchos años han sido dueños absolutos de este partido que hoy se encuentra jadeando por oxígeno.